24 proyectos ayudó a proyectar la comunidad del municipio de Arauca en la construcción del presupuesto participativo para la vigencia 2018. Estos serán prioritarios para la administración municipal. Para la construcción del presupuesto de la vigencia 2018, la administración municipal realizó una serie de recolección de información en todas las comunas y veredas del municipio capital. Bueno, la administración municipal, en cabeza de Benjamín Socagagüí, nuestro alcalde, inició un proceso de recolección de iniciativas en todas las comunas del municipio y corregimientos y veredas aledañas que hacen parte del municipio de Arauca desde el mes de julio. Se viene haciendo un trabajo con los presidentes de junta, con los ediles, con las asociaciones, con los gremios, en cuanto a recolectar iniciativas que nos den apertura a nosotros, que nos den inclusión a toda la comunidad araucana en el presupuesto participativo, en el presupuesto que se está construyendo para el año 2018. En la Universidad de la SAT, la administración municipal realizó las mesas técnicas para construir algunos proyectos por la comunidad. Se hizo las mesas técnicas en la SAT, donde participó toda la comunidad y se establecieron ocho mesas técnicas para que hicieran las iniciativas necesarias en cuanto a priorizar tres proyectos en los diferentes sectores. Los sectores que se trabajó fue infraestructura, planeación, obras públicas, educación, salud, fondos, vida, en el tema de viviendas, sectores sociales, gobierno, entonces el balance fue bastante positivo. De las mesas de trabajo que se realizaron, 24 proyectos salieron priorizados por la comunidad que asistió. De esas mesas salieron priorizados 24 proyectos que fueron iniciativas de la comunidad y de los cuales se tendrán en cuenta en el presupuesto del año 2018 de la administración de Benjamín Socadagüí en Arauca Creemos y Podemos. El jefe de la Secretaría de Planeación Municipal dijo que se están realizando los proyectos para presentarlos en el mes de noviembre en el Consejo Municipal. Ya estamos en un proceso de construcción de los mismos para presentar al Consejo en el mes de noviembre la aprobación del presupuesto del año 2018 junto con los proyectos. Ya hemos hecho un trabajo juicioso, hace dos o tres meses venimos trabajando con los perfiles, la alineación de las metas y el POAI del municipio de Arauca y ya tenemos dentro del presupuesto 2018 110 proyectos que estamos en la formulación de los mismos. Los comunales de Arauca participaron en la creación del presupuesto participativo 2018. Los comunales participaron, también se hizo un trabajo importante con ellos de la nueva elección del Comité de Presupuesto Participativo, el cual se venció ahorita el 5 de octubre y se hizo la nueva elección con todos los comunales, con el presidente de Asojuntas, con los ediles, con la comunidad. En realidad eligieron las 30 personas que hacen parte del nuevo Comité de Presupuesto Participativo y se hizo un trabajo bastante juicioso y ellos son los que se empoderan de esta técnica, de este trabajo para que haya unos buenos resultados para el año 2018. Se espera que este fin de año quede aprobado el presupuesto de la vigencia 2018 por el Consejo Municipal de Arauca.